Música Durante más de 40 años, Guatemala ha tenido el privilegio de disfrutar de la laboriosa dedicación y los descubrimientos y hallazgos del Dr. Richard Hansen en el extraordinario y fascinante mundo maya que nos ha cesado de enriquecer el conocimiento de nuestro pasado más grande. Hablar de Richard Hansen, para los que lo conocemos o los medios conocemos, es hablar de un gran personaje. Es hablar no solo del arqueólogo, es hablar de un hombre que le ha dedicado los últimos 40 años de su vida a Guatemala, a nuestros patrimonios y a fortalecernos de identidad. Música Pueden levantarse y ser los países más bellos del mundo. No solo en su geografía, sino en geología, sino también en su cuerpo. Una pieza fundamental, la base de todo eso, son los miembros de proyectos de nuestro mirador. Les pido a todos aquellos miembros de proyectos, o aquellos que han sido miembros de proyectos, en alguna capacidad de cuadrarse por favor, para que puedan ver ustedes. Todos que han sido miembros. Música 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 Música